¡Atención, comandantes! No os puedo describir el placer que siento al estar ante vosotros una vez más. Durante este año de mi confinamiento, una idea me consumía sin cesar. El momento de regresar y llevaros a la victoria final. Y ha llegado ese momento. Resistencia contra los monstruos que están intentando apoderarse de nuestro planeta. ¡Los han visto tal como son! ¡Reptiles! ¡Carnívoros! ¡Hay que derrotarlos! ¿No se han vencido en combate mortal? Idiota. Si fuera así, estarías muerta. ¿Estás nerviosa, Dayana? No temo morir combatiendo. Bien, Lidia. Tener lo inevitable es inútil. Tú eres la criminal, Dayana, lo sabes. Sigues sin arrepentirte. Y sin estar dispuesta a admitir tu culpabilidad. Tú mataste a Charles. Oh, no, querida. Yo me casé con Charles. Tú lo asesinaste. Y pagarás por tu crimen. Pero... Declaramos a la comandante Lidia culpable de la muerte de Charles y la sentenciamos a muerte. ¡No! ¡No pueden! ¡A corruptos! Lleváosla. Y preparadla para la ejecución. Lástima, Lidia. Pero la ley es la ley. ¡Buen trabajo, Daniel! Enhorabuena. Ojalá hubiese más como tú. Sí. Enhorabuena por haber vendido a los tuyos a un atajo de sabandijas. Necesitas un cambio de carácter, querida. Y será un placer para mí hacértelo. ¡Llévala a mi nave! Si eres capaz de hacerlo. Lo siento, querida. Solo quería asegurarme de que no llevabas una máscara. ¿Y por qué, querida? ¿Es que piensas rehacer la tuya? No te iría mal. Eres muy tentadora, señorita Paris. Tendré que disfrutar de ti algún día. Pero de momento voy tras una casa en el de... Vaya, ¿cuánto hace que nos conocemos? Exterminación. ¿Es una clave de batalla, Lidia? Debo informar al líder de tu insubordinación e incompetencia. ¿Y tú, incompetencia? ¿Mi incompetencia? Te dejé al mando un par de horas y mira lo que ha pasado. No has podido evitar que una multitud de humanos sin experiencia destruyera tanto la nave nodriza como el rayo de partícula Estrayax. Tal vez no se deba enviar ningún mensaje. Es una idea encantadora. ¿Tienes alguna prueba? ¿O vamos a detenerle por las buenas? No me importan las pruebas, me importa el castigo. Cuando veas a Donovan, dile que cuando voy de pesca, me como lo que pesco. Apuesto que sí. ¿Y el escorpión? Me lo comí. Pero guardé la mejor parte para ti. Preparadla para el juicio. Haz un momento. Obviamente, Oswald, no lo comprendes. El ramalón es un acontecimiento alegre, esperado por la gran mayoría de nuestro pueblo. Solo de pensarlo empiezo a temblar. Supongo que luego dirás que tampoco te gustan las orgías y los sacrificios. Siempre me he mantenido alejado de sacrificios y de barbarie. Eres tan puro que das... Vaya, tienes aspecto de diplomática, pero sigo pensando que tu plan es una locura. Yo diría Auda, pero anímate, querida. Mientras yo firmo el trato, estarás salvado. No me puedes culpar a mí por la fiesta del ramalón. Hace miles de años que existe. Basta. Sea lo que sea, dime lo que quieres y te lo da. Pues... Ahora que lo mencionas, hay algo que me gustaría. ¿El qué? Tu vida. Piénsatela. A mí me parece un cambio justo. Echaré de menos esos malditos ojos. Te mataré muy lentamente. Lamento decepcionarte, gallana. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ningún hombre te mirará la cara cuando acabe contigo. ¡Ya basta! ¡He dicho basta! ¡Estoy en mi derecho! ¡He suspendido vuestro combate a muerte! Hasta estar seguro de quién mató a Charles. ¿Has oído las órdenes? Considencia factura. ¿Has sobrevivido? Sonríe, Lidia. Tu hermano está muerto y la victoria es mía. Si Philip hubiera sobrevivido, hubiera convertido tu victoria en cenizas. Por favor, querida. La amargura ya no está de moda. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te deten, parle, 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 parle Sois beau et détruire Le reste en vain Si tu mérites pas Sois beau et détruire Sois beau et détruire Le reste en vain Si tu mérites pas Sois beau et détruire